Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal TF Generations, el canal de las reviews efectivas. En este video vamos a ver la review efectiva de esta increíble figura, Transformers War Force Art Train Trilogy Earthrise 2020, clase líder Optimus Prime. Si eres nuevo por aquí, en este canal vemos las reviews efectivas de todas estas figuras que creemos y amamos, tutorial de transformación y cualquier otro contenido relevante de Transformers, así es que si eres un verdadero fan de Transformers, considera suscribirte. Y bueno, sin más, pasamos a ver la review efectiva de esta increíble figura para ver qué tan buena es a comparación de nuestros criterios de evaluación. ¡Rollout! Como siempre empezaremos con el empaque. Y bueno, aquí pueden ver el increíble empaque de esta figura de Optimus Prime, como viene con su trailer, como lo vieron ahorita al principio, pues es una caja muy grande y pues es clase líder. Ya verán más adelante que realmente esto de clase es, pues como ya lo hemos visto en otros videos, pues es clase líder, pero realmente es tamaño Voyager. Pero bueno, entonces podemos ver Transformers Cellular, War for Cybertron, Transformers, Generations, Hasbro, Optimus Prime claramente. Aquí de este lado vemos el increíble artwork de Optimus Prime con su Ion Blaster, muy chingón. De este lado las fotos obligatorias de Hasbro, que ahí hubo un color diferente de los ojos, que lo veremos en modo robot. Y ahí pues como pueden ver las funcionalidades que tiene ahí su trailer, también el robot es de un color diferente. Y bueno, hay demás pinturas que veremos más adelante. De este lado, artwork de la línea de Earthrise. Por arriba, pequeño Galvatron, Transformers War for Cybertron. Claro que es un autobot. Y por abajo, cosas que nadie lee, pero es de la ley. Y hay que detenerla. Entonces, como es típico de esta línea, el empaque es muy bueno. Vamos a darle una calificación de ad excellent. Y bien amigos, pues aquí tenemos a Optimus Prime. Es increíble modo alterno, que es muy reminiscente de su modelo original en la caricatura de Juwan. Y pues obviamente a su figura de acción de Takara. Y pues aquí hace muy buen trabajo, siendo representativo de su modelo de modo alterno, que es un tractor Freightliner WFT-86664T. Porque claro, todo el mundo se sabe el modelo de Optimus Prime. Pues obviamente no lo estoy leyendo. Pues aquí pueden ver un vistazo rápido. Ahorita lo vamos a ver más a detalle en el... ¿Cómo se llama? En las diferentes secciones. Aquí, bien curioso, esta parte de atrás me recuerda como una caja fuerte. Pero bastante cool. Y bueno, entonces primero podemos pasar a ver los accesorios. Y aquí con los accesorios, pues obviamente vemos que es el trailer uno de ellos. Vamos a verlo aquí un poquito. Hay unas aplicaciones de pintura, pero bastante detallado. Muy, muy cool. Aquí en la parte de atrás. Aquí podemos ver las luces, pero pues bueno, no tenemos ahí pintura que Hasbro nos dio. Por aquí por la parte de arriba y pueden ver, curioso, el plástico. Y por abajo, bastante detalle. Muy, muy cool. Poco falta de pintura, pero bueno. Aquí pues este trailer se puede abrir. Y se hace una como, pues como base de batalla, ¿no? Y aquí esto que se puede desprender y se vuelve un escudo. Aquí un escudo para Optimus Prime, que creo que estuvo bastante cool. Esa idea. Me hubiera gustado que este postecito se pudiera hacer hacia atrás. Porque aquí pues no sirve tan bueno como rampa, ¿no? Y se puede conectar con los diferentes bases de batalla. Aquí si paramos, porque esto también tiene aquí unas patitas. Si lo paramos ahí, ahí tenemos esta base. Y tenemos aquí un drone como de, pues para reparar, para emergencias. Es ahí un poquito articulado de los brazos, pero pues está cool. Tiene una carita, jijiji. Y pues aquí los puertos también son compatibles con los diferentes efectos de los Battle Masters. Entonces, bastante cool haciendo esto por un lado. Aquí Optimus Prime viene con su arma principal, que claro, es su Ion Blaster, que nunca puede faltar. Y esto como lo es, así. Y ahí pueden verlo. Aquí hecho en un plástico gris, pero pintado de color negro. Pero, curioso, porque no lo hicieron todo negro, no lo sé. Pero ahí bastante cool y bastante moldeo. Muy chingón. Muy, muy padre. Entonces, a los accesorios, como saben, pues les falta, le falta roller si lo quisiéramos completo. Porque muy curioso, esta es la primera versión que nos dan así en retail. Que viene con un, que viene Optimus Prime con su trailer. Realmente solo el Masterpiece lo traía. Y pues esto es una súper buena edición. Qué bueno que Hasbro lo hizo. Les faltó roller, pero Hasbro nos lo dio en un paquete exclusivo. A ver cuándo lo podremos conseguir para verlo en el canal. Y, pero bueno, esto se puede ocultar así. Entonces, los accesorios, pues la verdad no me puedo molestar. La verdad me gustaron mucho. Vamos a darle a los accesorios una calificación de AD Excelente. Y bueno, ahora sí vamos a pasar al modo alterno. Donde vamos a ver pintura, moldeo, gimmicks e incorporación de accesorios. Entonces, así acercamos aquí a Prime un poquito. Como pueden ver ahí todas las aplicaciones de plateado. Muy chingón, la parrilla. Todo aquí, las partes de los lados. Le falta amarillo aquí en las lucecillas. Pero pues bueno, qué le vamos a hacer. Estas partes realmente son, o sea, es plastiquito de este color. No, no es pintura. Igual aquí. Pero pues lo hacen ver bastante bien. Aquí se lo vamos por un lado. Muy chingón. Ahí sigue la raya plateada. El moldeo, chequense eso. Si son buenos en customizing. Aquí miren, esto debería estar hacia fuera. Pero bueno, bastante chingón. Si son buenos con el pimpeo y todo, les quedaría muy chingón. Ahí con bastantes, con un poquito más de aplicaciones de pintura. Y como pueden ver, lo plateado sigue por atrás. Aquí en las partes de las piernas. O sea, todo está muy chingón. Aquí incluso en la parte de atrás. Ahí se ven las luces. Les falta un poquito de pintura. Pero bueno, ahí está. Muy chingón. Las piernas aquí también. Estos deberían estar hacia fuera. Curioso que aquí los pintaron, pero aquí no. Entonces, no sé por qué lo habrán hecho. Pero bueno. Escatimar, no lo sé. Jamás lo sabremos. Muy, muy chingón. A la pintura de esta figura vamos a darle una calificación de ad excelente. Y al moldeo también vamos a darle una calificación de ad excelente. No lo vemos aquí por arriba. Cool. Y por abajo también. O sea, no parece como si fuera un transformer. Igual. Al moldeo, una calificación de ad excelente. Y pasamos a las gimmicks. Entonces, las gimmicks, como todas las figuras de esta serie, de toda esta trilogía, pues son compatibles con estos efectillos de batalla. Entonces, ahí, como pueden ver, como si le dispararan a Optimus. Por esta forma, este es de Skylinks. Queda mejor ahí en los puertos de 5 milímetros. Boom. Y ahí, pues tiene varios. Entonces, ustedes pueden ahí jugar con ellos como quieran. La incorporación de accesorios. Digo, perdón. Los gimmicks están muy chingones. Y, bueno, pues los gimmicks también, pues, es parte de la jugabilidad con esto. Vamos a darle una calificación de ad excelente. Y, pues, le comparte también con la incorporación de accesorios. Que, pues, en todos lados pueden ustedes poner las armas como ustedes gusten. Y, pues, incluso, pues, de aquí adentro, pues, tienen más puertos, ¿no? Si quieren guardar ahí más armas y todo eso. Pero, la verdad, la jugabilidad no tiene límites con esta figura. Es muy chingona. Vamos a darle incorporación de accesorios. Una calificación de ad excelente. Y, bueno, pasamos a la sección de la comparativa. Aquí, agárrense. Porque de aquí también traemos varias comparativas con esta figura. Ya que, pues, es Optimus Prime. Queremos saber con qué figuras de diferentes líneas nos queda mejor. Entonces, primero vamos a traer un chiquitillo. Traemos a Minimus Ambus de Combiner Wars. Si no saben quién es este compadre o si saben quién es, ya saben lo que se vecina. Traemos a... Creo que es Searchlight. Es un... ¿Cómo se llama? Minicon. Ahí de este tamaño. Por favor. Ahí está. Traemos de Titans Return. Traemos, claro, a Bumblebee. Pues, claro, no puede haber Prime sin Bumblebee. Ahí, como ven, se ven con ganas. Esto realmente no les importa a ustedes, ¿no? Les importa más bien Bumblebee. Ahí para que vean su tamaño. Creo que escalan... Quiero decir bien, pero... Optimus Prime sí tengo que decir que está un poquito chiquito. Y lo van a ver porque, miren, si traemos de este lado a Classics Hot Rod. O Rodimus. Como pueden ver, aquí estos dos compadres creo que escalan bien con Optimus Prime. Creo que no. Y, pues, aquí Rodimus realmente tiene casi la misma masa que Optimus. Y esto quedó un Deluxe del 2006. Y, pues, bueno, es un líder acá, Optimus, ¿no? Ahora bastante chingón. Siguiendo con su misma línea de Earthrise, traemos un Deluxe Class Hoist. Para que vean, este es Deluxe. Y miren, el tamaño es casi igual. Creo que la proporción no se guarda tanto. Y traemos también Deluxe Class, pero a Cliffjumper. Como pueden ver, Cliffjumper es mucho más chiquito. Este realmente es tamaño Legends, clase Deluxe ahora. Tamaño Voyager, clase Leader. Y, pues, este creo que está bien. Y pueden ver ahí el tamaño. Realmente se ven bien, la verdad. Creo que Optimus nada más debió haber sido un poquito más grandecillo. Y aquí una comparativa que no he visto nadie hacer aún en Internet. Les traigo a Combine Awards, Little Class, Ultra Magnus. Y miren nada más. Ay, papá. Se ven con ganas. Qué chingonería. Ahí creo que escalan perfectamente. Siempre había dicho que este Ultra Magnus, para ser Little Class, en su modo alterno, pues, esta cabinita, pues, era un poco chiquita, ¿no? Pero, escala casi perfectamente con este Prime. Vean, lo parecen con ganas. Este se ve muy estilizado, muy moderno. Pues, ya saben, es la interpretación de IDW de Ultra Magnus. No necesariamente G1. Hay que esperar a G1, este, de Kingdom, más bien, para tener un G1 Ultra Magnus en su modo alterno. Pero, vean nada más. A mí me encanta este Ultra Magnus. Muy chingón. Y creo que se ven bastante bien. Y, por qué no, ahí tienen un vistazo de cómo se ven todas estas figuras en su modo alterno. Y creo que se ven bastante chingonas. Nada más, aquí Hot Rod es un poquito muy grande. Ya con el que venga de Studio Series y es un poquito más chiquito que este compadre. O el de Titans Return, a lo mejor queda mejor. Ahí para la escala, de lo claro está. Pero, bueno, esta imagen es chingoncísima. Y, bueno, yo creo que seguramente quieren saber si aquí en el trailer de Optimus puede caber un coche. Y tengo que decirles que no, la verdad, está muy chiquito. Solamente cabrían Legends. Legends o, pues solamente Deluxe, Deluxe, entre comillas, cabría este, aquí, este Cliffjumper. Y que es una caquilla porque, pues realmente, me gustaría tener más, pues más jugabilidad con otras figuras de Earthrise. Y, bueno, también de Sitch, ¿no? Ahí como ustedes quieran. Pero, bueno, les tenía que decir eso. Claro que de ley también tengo que hacer una comparativa con su Archie Nemesis, aquí Megatron. Para que vean ahí. Megatron está con ganas, está enorme. Y vean ahí, pues, quedó bien chiquito Optimus Prime. En su modo robot, ya van a ver que, pues, el tamaño son más similares. Pero aquí, mínimo, en modo alterno, Megatron se lo hace papilla. Y, finalmente, comparativa de Optimus Prime. Nos traemos el molde de Classics, Optimus Prime. Vean nada más, este más grande muchacho que este muchacho. Traemos Studio Series de Bumblebee Movie, Optimus Prime. Para que vean la evolución. Y traemos de Revenge of the Fallen o Dark of the Moon, Optimus Prime. Para que vean ahí. Igual lo ponemos así, miren. Dos animadas, dos películas. Y para que vean ahí las escalas. Aquí está con ganas la escala de este compadre. Pues, estos dos son muy similares, ¿no? Este claramente se ve que es chaparrito. Y este, por como está diseñado, pues, también es un poquito más chiquito en modo alterno. Pero, pues, vean nada más. Ahí decían ustedes cuál les gusta más. La verdad, todos tienen los suyos. Están chingones. Y, pues, ahí pueden ver la comparativa de los curiosos. Claro que el trailer de aquí de Earthrise Optimus Prime cabe aquí con su versión de Studio Series. Queda un poquitito chiquito. Ya pueden ver ahí claramente que no está en escala. Pero, bueno, pues, si querían un trailer para este compadre, pues, ahí lo tienen. Pues, ahí lo tienen, amigos. En cuanto a escala, pues, la verdad, la figura es un poquito pequeña. Voy a tener que darle una calificación de B de buena. Pero, en cuanto a características generales, o sea, aquí les pongo una imagen de cómo se veía Optimus Prime en G1. Para que vean, es increíble. Obviamente, está un poquito modernizado. Y gracias a Hasbro que le dio bastantes detalles de moldeo. Entonces, a eso sí estoy agradecido. Pero, entonces, vamos a darle una calificación de A excelente a las características generales. La verdad, muy buena interpretación de esta figura y del personaje, claro. Y, bien, amigos, pasamos entonces a la sección de la transformación. Recuerden que si quieren ver un tutorial detallado de la transformación de esta figura, ya que aquí me voy rápido, pueden ver la transformación, si ya salió, aquí en el globito o en la descripción. Y, bueno, pues, sin más, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Y, bien, amigos, aquí tenemos a Optimus Prime en su increíble modo robot. No puede ser esto, es un mini masterpiece. Está cañón. Ahí pueden ver. Vean, o sea, qué tan limpio es esta figura. O sea, realmente hay poco cable. Ay, aquí se me olvidó ponerle bien. Aquí, ahí está. Ahí lo tenemos. Pues, vamos a ver entonces en modo robot la pintura, ya saben, moldeo, gimmicks e incorporación de accesorios. Vamos a hacer un acercamiento y aquí vamos a ver la cara de la figura. Como pueden ver, si esto quiere ahí enfocar, los ojos están pintados de azul y también esta parte de arriba está pintada de azul, por lo cual hace que no se vean tan bien los ojos. Pero, bueno, ahí con la luz lo pueden ver bastante bien. Bastante buenas las aplicaciones de plateado. Como pueden ver, le faltan ahí sus lucecitas. Aquí, como pudieron ver, no sé si pudieron notar en la transformación, este es falso. La verdad, su parrilla verdadera queda por acá atrás. O, bueno, ahí metida más bien. Y ahí, pues, tiene increíble que le pusieron aquí sus detalles de amarillo azul. Creo que si le pusieron estas cositas de amarillos le pudieron haber pintado las luces. Incluso aquí abajo las flechitas la pudieron haber pintado. Pero, mira, aprovechando que estamos aquí, los puños aquí de este color como que azul metálico, igual acá. Bien curioso que aquí en la cabeza, por enfrente, es un plástico normal. Pero por atrás, hola. Mira, ahí tiene una carita, pero no es a lo que iba, ahí va al color. Ahí pueden ver básicamente la diferencia de tonalidades de azul. Muy curiosa decisión de Hasbro, ya que estamos aquí por atrás. Vean todo el moldeo. Muy chingón. Ahí queda bastante padre como se ocultan esto para rellenar ahí esas cavidades. Esto, bien curioso, no sirve para nada en la transformación. Simplemente queda ahí, aunque tenga aquí, no sé si alcancen a ver, pues, como que elementos como para transformación. Creo que yo no tengo la versión de Siege. Entonces, creo que es algo que comparte del molde de Siege. Es porque este realmente no es un repintado, sino es un remoldeado completo de la figura. Y, pues, bueno, está bastante chingona aquí las aplicaciones. Pues, igual, lo mismo. Bastante moldeo aquí en las piernas, no lo vimos. En la cinturilla. Y otra vez por atrás. Bastante chingón. Entonces, en modo robot, a la pintura, vamos a darle una calificación de ad excelente. Al moldeo, igualmente, vamos a darle una calificación de ad excelente. Es increíble toda la cantidad de moldeo que hay. Y, en serio, si te dedicas al pimpeo o al customizing, te va a quedar chingón esta figura. Y yo también ya necesito hacerle algo para hacerla todavía, verla mejor. Y, bueno, pasamos entonces a lo que son las gimmicks. Algo que no mencioné en el modo alterno y era para no spoilearlos. Es que esta figura puede abrir su pecho. Y sí, tiene adentro una matriz de liderazgo. Que, bueno, puede ser una noticia porque ya estar vivido es un poquito... No está al tiempo que salió la figura. Y, claro, que esta matriz es removible. Ahí pueden ver más detalles de moldeo por adentro y pintura. No, es algo que Hasbro no tenía que hacer. Pero el hecho de que lo haya hecho es increíble. Ahí se ve con ganas. Y vamos a ver aquí al Matrix. Ahí pueden ver. Está sencillona, pero chingón. Ahí es traslúcido, por lo que por atrás es huequilla. Pero, bueno, también es compatible con diferentes efectos. Efectos, miren, ahí tienen a Optimus con la matriz. Muy chingón. Es algo que le agrega nada más jugabilidad a esta figura. Bastante chingón. Y, bueno, entonces a las gimmicks. Bueno, vamos a guardar esto. Y, bueno, siguiendo con las gimmicks, tenemos que hablar de cómo es compatible también con los efectos estos de Siege. Pues aquí en los brazos tiene en cada lado hay un puerto para que parezca como que le dispararon. Boom. En las piernas también tiene aquí ambos puertos, los mismos que en el modo alterno. Y, pues bueno, aquí pueden ustedes acoplar las diferentes partes de los weaponizers, incluso por abajo también. Ahí le pueden poner estos para que parezca que vuela. Si lo desean. Entonces, bastante padre con las gimmicks. La última gimmick que claro que tengo que mencionar es, pues aquí con su, con su trailer. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a parar esto. Y esto es una estación como de reparaciones ahí para Optimus. Entonces puede venir aquí al droncillo. Y ahí arreglar lo que sea que le haya pasado al Prime, ¿no? De que, a ver, esto no se ve aquí. O que le haga un masajillo o algo. Está un poquito chiquito el trailer, pero pues ni modo, es lo que hay. Y bueno, es algo, es algo chingón. Y pues con madre que, que pues adaptaron esto, ¿no? Es algo que nosotros los coleccionistas pobres, que no alcanzamos Masterpiece, este, podemos hacer. Bastante chingón. Entonces en cuanto a las gimmicks vamos a darle una calificación de ad excelente. E incorporación de accesorios, pues bueno. Ya saben, aquí con su arma, pues claro que la puede manejar. Aquí en cualquiera de sus manos. Y pues cualquier, cualquier lado que tenga puerto de 5 milímetros. Entonces pueden ustedes adaptarle. Incluso si, si traemos aquí el escudo de, del, del, aquí de la caja. Pues bueno, se lo adaptamos ahí. Entonces tiene bastante, bastantes opciones para ustedes ahí poner y hacer dinámicas sus poses. No sé, como quieran. En cuanto a los accesorios, pues vamos a darle una calificación de ad excelente. Y hablando de poses, entonces pasamos a lo que es la articulación de esta figura ahí. Vaya que esta figura es articulada. Está pasada de lanza. Vamos a empezar aquí por la cabeza. Entonces aquí está en un ball joint. Entonces tiene ahí libertad de movimiento y 360 grados la cabeza. Claro está. Brazos 360 grados para arriba. Tanto así. Pueden ir para afuera debido a la transformación. Entonces ahí tiene una articulación de, de hombro. En cuanto al brazo, tiene ahí una rotación de 360 grados. Hay 90 grados de giro en el, en el codillo. Las, las manos pueden girar 360 grados y articuladas en los, en los dedos. Algo muy chingón. En cuanto a la cintura, ahí tiene, pues libertad de movimiento. La cintura, esto está con ganas que no son faldones. Es parte de la pierna, por lo que puede subir tanto así. Ir para atrás. Nada más es cuestión de quitarle esto, pero sí puede ir más para atrás. Ahí en el obstaculizo. Puede hacer el split completo. Uy, qué dolor, pero puede hacerlo. Qué no puede hacer este Prime, más bien. Ahí tiene una articulación en la, en la entrepierna. Y puede girar más de 90 grados la rodilla. Súper chingón. Y finalmente, aquí pivote en los tobillos. Haciendo de esta, yo creo que de las figuras, pues más articuladas de su tipo. O sea, está muy cañón esta figura. En articulación vamos a darles una calificación de ad excelente. Y pasamos, amigos, a la sección más cool de todas, que es la comparativa. Y bueno, primero traemos un Titan Master. Uy, chiquitito ahí, más o menos. Uy, no te caigas. Ejemplificando, ejemplificando. El tamaño de un humano. Traemos un Minicon. Searchlight. Me parece que se llama. Battle Master. Traemos a Frenzy. Traemos un Legends Class de Titans Return. Traemos a Bumblebee. Y traemos un Deluxe Class de Earthrise. Traemos a Cliffjumper. Ahí, para que vean más o menos los tamañitos. Cool. Vamos a quitar estos que tal vez no son tan importantes. Porque traemos aquí a Deluxe Class. Traemos a Hoist de Earthrise. Para que puedan ver cómo están los tamaños. Vamos a hacerlo así. Ahí, muy bien. De Siege, para que vean. Traemos un Leader Class. Traemos a Ultra Magnus. Para que vean el tamaño. Poquitito más grande que Optimus. Pero se ve bastante bien. Y finalmente, un Leader Class de Generations. Traemos a atacar a Legends. Jetfire. Para que vean. Leaders. Leader también. No hace mucho sentido Hasbro. Deluxes. Legends. Pero bueno. Ahí creo que se ve bastante cool. Porque los tengo a la mano. Traemos un Deluxe Class de Generations. Traemos a... Bueno, Universe. A Proud. Se ve bastante bien. Traemos a Titans Return Hot Rod. O Rodimus. Creo que se ven bastante bien. Muy, muy cool. Por tu culpa murió Optimus. Y por último. Traemos a su novia. Elite One. Que... Ay. Se fue mucho al gym. Esta Elite One. Todavía no tengo la de Netflix. Que esa iría más apropiada con este Optimus. Pero bueno. Mínimo Optimus tendrá que conformarse con ella. Comparativa obligada con su Nemesis. Megatron. Para que puedan ver. Ahí Optimus está ligeramente más alto que Megatron. O... O están del mismo pelo. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que Megatron debe haber sido un poquitito más alto. Y finalmente comparativas de Optimus. Traemos aquí Classics. Traemos... Bumblebee. Y traemos... Dark of the Moon. Revenge of the Fallen. Vamos a salir más para atrás para que se pueda ver. Y apreciar... Increíble personaje. Increíbles moldes. A ver. Centrarlos. Porque aquí... No van a poder ver al de Dark of the Moon. Y... Chingonería de personajes. Como ven. La evolución. Y... Pues bueno. Pues obviamente. Película animada como en modo alterno. Pero se ven bastante chingones. En cuanto a escala entonces. Como pueden ver en modo robot. Es... Escala mucho mejor con... Con las figuras. Así es que vamos a darle una calificación de AD excelente a la escala. Y en cuanto a características generales. Pues aquí les dejo... Las fotos de G1. Como se veía. Y pues... Es básicamente sacado de la caricatura con madre. Y pues... No tengo nada más que decir. Vamos a darle una calificación de AD excelente. Y bien amigos. Antes de decirles la calificación final de esta figura. Que seguramente ya saben... ¿Cuál va a ser? Este... Tengo que decirles dónde pueden conseguir esta figura. Pues bueno. Les tengo que ser honestos. Si esta figura es súper elusiva de conseguir. En Amazon ya no lo tienen en stock. Entonces no les puedo poner aquí la opción. Ni el link abajo en la descripción. De dónde lo pueden conseguir. Busqué en Walmart. En Julio Cepeda. En Mercado Libre lo encontré. Pero aquí les pongo una imagen de un precio astronómico por esta figura. De plano. Digo. Sé que soy de clase líder. Pero no vale 3 mil pesos. O sea. Esta figura. Precio recomendado. Digo. Por ser lo que es. Que viene con más accesorios. Y tal, tal. Ahí lo que ustedes quieran. Yo les diría que no paguen más de... Uff. Pues miren. Yo diría que no paguen más de 1.200 pesos. La verdad. Así a lo mucho no paguen más de 1.200 pesos. De ahí para abajo. Si lo pueden encontrar más barato adelante. Este... Es difícil. Lo sé. Pero seguramente en los grupos de Facebook. Que les pongo aquí. Y que les he compartido anteriormente. Seguramente lo pueden encontrar más barato. Este... Pues nada. Mucha suerte en buscarlo y en encontrarlo. Y pues en cuanto puedan, consíganlo. Ahí tratando de hacer la mejor pose que pude. Así ir representando la película de 1986. Pues ahora sí pasamos a lo que es la calificación final. Y pues bueno. Aquí les dejo una imagen de la rúbrica. De todos los segmentos que estuvimos evaluando. Y los criterios. Y pues como pueden ver. Realmente solo leímos calificación de B de bueno a la escala en modo alterno. Todo lo demás es excelente. Y pues como la escala en modo alterno realmente no es un criterio más bien para... Si no es un criterio especial más bien para la que... Y no una calificación para afectar la figura en la calificación final. Pues esta figura se va a llevar una calificación final de 5. Cerrado. De ad excelente. A más. En serio. Este es un... De que la tienes que tener. Si eres fan de Transformers. Si te gusta Optimus Prime. Esta es la figura que tú tienes que conseguir. Para tener en tu display. O en tu colección con todas las demás figuras. La verdad no te la puedo recomendar. Este. Más de lo que ya te la estoy recomendando ahora. Es una excelente figura. Y te recomiendo que la consigas. Y que hagas lo que tengas que hacer. Como dice Mexi Collector. Para tener esta figura. Y bueno amigos. Pues eso ha sido todo por esta review efectiva. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Por favor déjenme un like. Y déjenme abajo en los comentarios. Como lo hubieran calificado esta figura. Están de acuerdo. En desacuerdo conmigo. Ahí tengamos nuestra discusión. En nuestra comunidad. Ya saben que me pueden seguir. En todas las redes sociales. Con el arroba TFG Reviews. Recuerden suscribirse. Considieron suscribirse. Y nos vemos en el que sigue. Gracias por ver. Y hasta luego.